Eres mi dulce boomerang, sé que quieres escapar de mí Pero mi dulce boomerang, como un sueño volverás a mí Sé que en la calle encontrarás amores, dirás que te gustarán Sé que en tu cuarto te amarán las flores, cuidado que marchitarán Siempre la misma historia, te alejas y no sabes por qué Más luego buscas el perdón, y arrepentida tú golpeas en mi puerta Eres mi dulce boomerang, sé que quieres escapar de mí Pero mi dulce boomerang, como un sueño volverás a mí Sé que en la calle encontrarás amores, dirás que te gustarán Sé que en tu cuarto te amarán las flores, cuidado que marchitarán Siempre la misma historia, te alejas y no sabes por qué Más luego buscas el perdón, y arrepentida tú golpeas en mi puerta Eres mi dulce boomerang, sé que quieres escapar de mí Pero mi dulce boomerang, como un sueño volverás a mí Eres mi dulce boomerang, sé que quieres escapar de mí Pero mi dulce boomerang, como un sueño volverás a mí Eres mi dulce boomerang, sé que quieres escapar de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!